y mire y lo peor cuando vean esto los orienteños que van a decir de dónde son ustedes de sozonate galástima no saben no saben la vergüenza no saben la vergüenza de los orienteños de san miguel de la unión lo que van a sentir sabe que podemos hacer y llevar donde los orienteños a pedir opinión eso donde tío fonchi y donde mi papá se está allá afuera a ver qué dicen ellos ay dios mío y eso que es qué vergüenza chile puro cemento yo creo que sólo puedo jodernos como que dice si lo están haciendo así como que dice hay que vean como le sale que va a quedar calidad no es que no es que no el sabor ustedes lo ven así esto no sirve qué vergüenza y disculpen que hayan venido en este día y que no le vas a cortar parece una cosa como dijo la mexicana armando de mamás de wey por lo duro que está es un fracaso todo todo se arruinó es que como dicen yo digo que esta bicha por molestar pero me duele y me molesta 160 dólares tirados a la basura desperdiciados por estos hombres armando nombre armando en realidad armando que estás haciendo papá es que a mí la que me da lastima la coloche está no la dio que se iba a sacar no importa si todo eso lleva tomó leche de vainilla azúcar esencia vainilla canela azúcar no le he dicho pero y 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 la pregunta de su mamá es más confiable la mamá que youtube según armando porque que no les ha sacado todavía porque dice que como se cambia de opinión no se sabe si usted no las acaba donde entonces mejor que la que mejor compre no es que sea esta lista este ya se iba a traer unos panes de torta ya va a venir a venir un rato que hace una torre a usted con ese pan de torta con leche así le llevamos la cosa más de que ahorita no más que la gladi le echó canela de vainilla y azúcar porque va a ser yo le dije que la guardara pero la guardia se puede echar a hacerla como para hacer chara nunca pero lleva todo lo que lleva a tomar la vainilla la canela a pesar del pan y los huevos y margarina de tabla cuando venga soy yo ya tenemos correo no si es que eso asco da hija yo probé hace rato armando y probaste eso que estás haciendo lo probaste probarlo papá que está acabando me está haciendo burla mira no tengo paladar igual que la yo se le dijo mira yo por lo menos de que eso está bien feo mamá aquí le veo un mensaje a armando de parte de la chiclín y así me lo vino a decir aquí mire mi hermano mire mi hermano este arreglado de armando se ha tirado todito el día para hacer algo un almuercito me dijo que yo lo puedo hacer en medio de horas ya leí si dijo eso eso no cama no aguacame le hubiera hecho caso le hubiera hecho caso le hubiera hecho caso denle a los chuchos y ya va a ver mire lo que pasa es que lo pueden armar mire vamos a ver pero cama algo mejor de esa carne vamos a hacerle yo creo que esta vez se lo comen fío porque es arroz Bobby Bobby come no 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 ni los perros que es armando es que hoy los perros vamos a poner a probar las comidas definitivamente y no vamos y y ah está a ver qué está tratando de hacer eso para que está haciendo me agarró un poquito en la tarde porque como a ustedes les gusta la conserva sirena 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 mexicana venga seguramente mexicana y si pero bien esta vale carísima mexicana ve ahí la gracia del seco yo le pregunté a corina corina dice el seco que usted le dijo que esto la pusiera fuego de leña corina yo le pregunté en la olla cámbiale de olla porfa acaba de poner no 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 es nada la cara de la jenny me mirarla y te va a dar cuenta que no estoy mintiendo no pero de que parece más tu cara porque está licita está muy ayuda si fuera a tomar si apareciera ella no sabe que lo que me lleva de cuchillo porque el agua porque no salva te esa cacerola antes y eso que volverá dicho mirar cambiar inmediatamente y la corina porque tiene que la corina le haya dicho pues si vos que las cosas no son no son mexicanas y yo no sé lo que voy a hacer con eso después lo puedo sorprender dominicana que ya van a ver otro que le pasó igual que el te veo desde hace media hora que querés hacer una de esas y nunca lo estoy buscando la pareja lo que pasa es que aún no empiezo seguramente tenés como cuántas horas de estar aquí como cinco como cinco si quieren hacer un almuerzo es cierto lo que dice la vez es que el tutorial que yo vi es que nunca encontraste pareja para vos me no vas a encontrar para el whisky el papá